Aquí estamos con la asociación Geocar en la barriera de Villarbal. Venimos de Cabo de Palos con la asociación La Mar de Gatos. Ahora se va al lado de La Palma, a los carriones, entre los carriones y pozos estrechos, que los gaticos de Susana, otra asociación, al amparo de Arimur, de la Federación, están realizando un trabajo encomiable. No hay forma de agradecérselo, porque esto sin ellas, sin estas asociaciones altruistas, no se podía llevar a cabo este control de sanidad pública y ayuda a los animales, como es lo que están haciendo ellas, a través de capturar, para chipar, sobre todo vacunar y castrar. No se pretende, y transmitimos desde aquí, no se pretende promocionar o tener criaderos de gatos, no, todo lo contrario, se trata de controlar sanitariamente que los animales no sufran el desprecio y el abandono, sino que sean cuidados y que la protección sanitaria esté garantizada. Por eso, desde aquí, pido la ayuda de otras asociaciones que puedan unirse y crearse, que no sean individualmente las personas, sino a través de esos colectivos asociados y a través de la Federación, para que este trabajo tenga un resultado final. Podemos conveniar con cualquier asociación que legalmente esté constituida. De hecho, ahora se han formado la colonia de Cabo Palos, estamos hablando de la de Carriones, esta de Villalba, la primera fue en los Urrutias, y las principales que entendíamos que eran las que se tenían que haber hecho, éstas eran las de casco antiguo, que al parecer, pues por falta de que no se le avisó con tiempo o vaya usted a saber, no se ha podido llevar a cabo, pero que están ahí sus dos casetitas preparadas para una vez nos reunamos con la asociación Cuatro Gatos, nos digan realmente qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, y igual que hemos colaborado con la Federación, o insisto, con cualquier otra asociación que legalmente esté constituida, vamos a colaborar, llegar con ellos a un acuerdo, porque se trata del bienestar de los animales, no el bienestar de las personas, para los egos, ni mucho menos, se trata del bienestar de los animales. Gracias.